No, 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 no sé qué decir Para ti, si es que me voy, es para ti Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de pie Spanish Girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer Spanish Girl Me enamoré Al verla por primera vez Yo, 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 te juré y te juré Y a nunca más volverlo a hacer Desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así ¡Gracias!